Hola besties, ¿cómo están? El día de hoy quiero mostrarles tres outfits que pueden utilizar este fin de año, pero también quiero mostrarles tres lugares que pueden visitar si vienen algún día a París. El primer lugar es Galerías Lafayette, es el lugar perfecto para ir de shopping, puedes encontrar todas las marcas, todos los diseñadores y la decoración en fin de año es increíblemente linda. El segundo lugar es el Marché Noel, que quiere decir mercado navideño, y no solo puedes encontrar decoraciones y regalos para navidad, sino que puedes encontrar comida deliciosa no solo de París, sino de todo el país y si quieres venir a desayunar, almorzar y comer ahí, puedes hacerlo, de verdad vale la pena venir a probar todas esas delicias. Y el último lugar que les quiero mostrar es el complejo empresarial más grande del país y se llama La Défense, tiene una vista hacia todos los edificios y pues los lugares empresariales del país y es un lugar muy muy importante pues para la economía de Francia y de París, obviamente. Así que aquí están, espero que los disfruten. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.